Seventy-two. Setenta y dos. Setenta y dos. To have, to do something. Must. Deber hacer algo. Deber hacer algo. Must. Deber. Deber. I must post the letter. Yo debo enviar la carta. I must pay the hotel. Debo pagar el hotel. You must get up early. Debes levantarte pronto. Debes levantarte pronto. You must work a lot. Debes trabajar mucho. Debes trabajar mucho. You must be punctual. Debes ser puntual. Debes ser puntual. He must get petrol. Él debe repostar. Él debe repostar. He must repair the car. Debe reparar el coche. Debe reparar el coche. He must wash the car. Debe lavar el coche. Debe lavar el coche. She must shop. Ella debe ir de compras. Ella debe ir de compras. She must clean the apartment. Debe limpiar el piso. Debe limpiar el piso. Debe lavar la ropa. Debe lavar la ropa. You must go to school at once. Nosotros debemos ir a la escuela enseguida. Nosotros debemos ir a la escuela enseguida. Nosotras debemos ir a la escuela enseguida. You must go to work at once. Debemos ir al trabajo enseguida. Debemos ir al trabajo enseguida. You must go to the doctor at once. Debemos ir al médico enseguida. Debemos ir al médico enseguida. Debemos ir a la escuela enseguida. Vosotros debéis esperar por el autobús. Vosotras debéis esperar por el autobús. You must wait for the train. Debéis esperar por el tren. You must wait for the taxi. Debéis esperar por el taxi. Debéis esperar por el taxi.